¡Hola, hola, 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 hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a este mi canal, vuestro canal, nuestro canal. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, muy, muy bien. Disculpad, me olvidé de quitarle el plastiquito a la cam. Hoy empezamos un poquito tarde, el stream. Ya os dije que hoy estaba mi madre de descanso y que no sabía, o sea, perdón, ayer os dije que hoy estaba mi madre de descanso y que no sabía yo a qué hora iba a poder abrir stream. Sabía que iba a abrir, pero no estaba seguro de a qué hora. Si antes de la hora de siempre o después de la hora de siempre o mucho después. Pues hoy hemos abierto bastante después de la hora de siempre, porque me he ocupado un poquito. He tenido un poquito atareado lo que es el este. A ver, qué os explico, os cuento y esas cosas. Bueno, hoy me he levantado un poquito tarde. La verdad que ayer me quedé hasta las tantas jugando, pero estoy con el HackGU-LavRecode, que me he puesto otra vez con él porque lo había dejado durante un tiempo para ir haciendo otras cosas y demás. Y lo había dejado ahí un poquillo a medias. Y estoy intentando acabar lo que sería el segundo volumen, lo que sería el segundo juego de este Last Recode. Para ver si ya, por fin, puedo ya empezar el tercer juego. Y la verdad que me quedé bastante esta tarde, así que hoy me levanté tarde. Y como total, hoy normalmente los días que mi madre descansa es descanso para todos, ¿no? Porque, bueno, hacemos cuatro cosas para comer, o sea, hacemos alguna cosilla así rápida para comer y tal. Y se puede o no lavar la loza, normalmente no lavamos los días de descanso porque hacemos cualquier cosa o lo que sea. Hoy mi madre pues tenía cosas que hacer y al final pues no comimos juntos, no hemos estado casi juntos hoy. Porque, bueno, hoy ella ha tenido cosas que hacer por su cuenta. Cosa que está bien, ¿no? No siempre vamos a estar ahí pegados. No siempre vamos a estar ahí todos los días ahí juntos y todos los días tal. Entonces, bueno, hoy ella tenía cosas que hacer, así que yo me levanté tarde. Dije, pues como hoy ella va a tener cosas que hacer, pues yo me levanto tarde y ya comeré. Nada, cuando me levanté eran, yo qué sé, serían las dos y media de la tarde. Pero yo no comía hasta las tres y media. Bueno, en fin. Y luego de comer, pues la verdad, me sentí un poco cansado y dije, va, vamos a dormir un rato. Y me quedé dormido, pues me desperté, yo qué sé, serían las siete de la tarde más o menos. Serían las siete de la tarde más o menos cuando me desperté. Y nada, como ya mi madre estaba en casa, pues estuvimos ahí hablando un poco. Estuvimos ahí un poco de... dándole ahí a la húmeda muy fuerte, charlando ahí un rato. Y la verdad que me despisté un poco de la hora. Y como de repente me dijo, ah, leche, que me puedes ayudar aquí a hacer no sé qué, digo, bueno, vale, pues yo te ayudo. Y al final, entre que le estuvimos ahí hablando y que le ayudé con un par de cosas de la casa, pues mirad, empezamos más o menos a estas horas, ¿no? Y hoy empezamos casi a las nueve de la noche. Son las nueve y dos minutos son hoy. Pero bueno, son días, ¿no? Ya os dije que... Que bueno, que esto de estar aquí está muy bien, pero que tengo otras cosas que hacer y no siempre puedo estar ahí al cien por cien. O a las horas exactas y específicas que yo he intentado especificar. Es que a veces es complicado. La vida es así, ¿no? A veces se te planea... Te sale algún plan ahí que no tienes tú pensado. Y bueno. Pero bueno. Coño, que tengo un pelo aquí en la boca. Me cago en la leche. Qué asco. Estoy... Hoy la verdad que estoy bastante descansado. Estoy bastante descansado. He podido dormir bastante. Así que nada. Ahora que hemos abierto, pues podremos jugar tranquilamente al Assassin's Creed. Jugar un ratote. Perdón. Y luego de que yo... Pues una vez que cierre aquí, me voy a poner a jugar al Last Recode otra vez. Pero luego quiero seguir avanzando. Hay otros juegos que tengo ahí pendientes también de seguir y tal. Estoy ahora tratando de terminar varios juegos porque, 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 porque quiero volverme a instalar. Que lo tuve que desinstalar para hacer espacio. Quiero volverme a instalar el Star Ocean The Last Hope para seguirlo. Lo tengo que seguir. Quiero instalarme el Lego Marvel Super Heroes, que lo tengo por ahí también. Y me quiero poner con la saga Final Fantasy, que tengo varios juegos que me he pillado de la saga y me quiero poner con ellos. Bueno, no son juegos que desconozca. El único que desconozco es el Type Zero, pero me quiero poner con él. Pero quiero ponerme en serio con el Final Fantasy X, el Final Fantasy XII y el Final Fantasy XII. Son con los tres que, digamos, quiero ponerme más en serio porque son las espinitas clavadas, las espinitas clavadas de mi juventud. Aunque yo el X ya me lo pasé en su día. El XII no he llegado nunca a pasármelo. Y, a ver, he de decir que lo tengo ahí clavado. Porque cada vez que lo intento pasar, llega un momento que me agobi y digo, a la mierda. Pero el otro día, grabando estos vídeos que he estado grabando para lo que son las escenas de presentación y de ahora vuelvo. Para las escenas estas del stream. Me di cuenta que en la versión esta remasterizada hay una opción, ¿vale? Hay una cosa que no estaba en la versión que yo tengo de Play 2. Ahora resulta que puedes capturar monstruos y que luchen contigo. Y me ha resultado tan interesante esta alternativa. Me ha resultado tan interesante que la quiero probar. Tengo muchísimas ganas de probarla. Tengo muchísimas ganas de probarla. Y de ver si hay alguna otra novedad en esta versión. Debe ser que este modo, esta modalidad de juego, solo salió en lo que es la parte de Japón. Y en Europa la quitaron. En Europa hicieron así, porque no sé qué puñete las costumbres tienen aquí los europeos. De que cuando algo parece que no les gusta, hacen, ala, mira, te lo recorto, ya está, te lo quito. Porque sí, porque nos sale a nosotros del choto. O no sé si es que añadieron esto para esta versión en específico. No lo sé, ojo y cuidado. Pero me ha parecido interesante esto de que puedes capturar... Puedes ser un entrenador Pokémon. Puedes capturar a hermano que se una a tu equipo. En fin, puede ser una cosa interesante. Y lo quiero probar. Además, en el Final Fantasy XII, en la versión esta que hay en Steam, en el Zodiac Age... También han cambiado algunas cositas. El tema del tablero está cambiado. Y me resulta también otra cosa interesante. Y quiero ver qué más tiene. Y bueno, y luego el Final Fantasy Type 0, como nunca lo he jugado, pues tengo ahí las ganas de decir... Bueno, ¿y esto cómo sigue? Vamos a ver cómo se pone el asunto. Y bueno, que también tengo que admitir que quiero rejugarme Final Fantasy IX. Tengo ganas de rejugarme Final Fantasy IX. Quiero acabarme Final Fantasy III. Porque Final Fantasy III es otra espinita que tengo ahí clavada. Ya estoy al final del juego. Pero no me lo soy capaz de pasar. Me faltan algunos objetos o algunas cosas. Para hacer que mis personajes estén un poquito más fuertes. Porque me dan unas palizas que flipas. Entonces, bueno. Tengo ahí esa espinita. También quiero jugar al Final Fantasy IV. Final Fantasy IV, que lo acabo de comprar hace un mes, más o menos. Lo quiero empezar en serio. Me quiero poner con él. En fin, hay muchos juegos que tengo ahí que quiero ponerme con ellos. Y por eso hay que ir terminando juegos anteriores. Pero como ya os he dicho muchas veces, yo no soy de correr. No me gusta eso de coger el juego y pasármelo en una semana o en un mes o en un día. Eso no me excita, no me va, no es mi forma de jugar. Porque creo que los juegos hay que disfrutarlos al máximo. Y bueno, yo soy una persona que... Yo cuando estoy con un juego puedo estar dos semanas con él. Y llega un momento en el que me estreso. Lo tengo que dejar y tengo que jugar a otra cosa. Porque, no sé. Mi cabeza, mi mente, necesita nutrirse. Mi mente necesita que le dé cosas. ¿Vale? Que le dé cosas. Y no le gusta que le dé todo el rato lo mismo. Mira, me puedo pasar una semana, porque se me dé así, de ver un montón de películas. Pero a la semana siguiente tengo que hacer otra cosa. Porque si no, mi mente dice, ya déjame en paz, no quiero películas. Con los videojuegos me pasa igual. Yo en el videojuego te puedo estar ahí dos semanas, tres semanas, ahí dándole alicio fuerte. Y de repente decir, guay, ya me he cansado. Necesito un descanso de esto. Dame otra cosa. Quiero otra cosa. Es como cuando te vas a un bar, a lo mejor, y estás todos los días bebiendo cerveza. Y llega un día que dices, joder, estoy de la cerveza hasta los huevos, dame un whisky. Y te tomas el whisky. Pues lo mismo me pasa a mí con el videojuego. Que me encanta jugar. Soy un jugador de toda la vida. Soy un vicius. Pero me cansa jugar todo el rato a lo mismo. Me aburre. Llega un momento que digo, ya, ya, ya. Ya, para. Sobre todo cuando llega un momento donde es una fase donde tengo que entrenar. Donde sé que sí o sí o sí tengo que entrenar porque no me quedan otros cojones. Pues digo, bueno, pues nada. Esta semana le doy al entrenamiento. La semana que viene juego a otra cosa y descanso. Y la semana siguiente vuelvo a probar. A ver si ya con el entrenamiento que le he dado esa semana le gano al jefe. Y si no, pues bueno, pues le daremos una semana más de entrenamiento. O le daremos, yo qué sé. O buscaremos otra forma de pasarnos las cosas. Pero bueno, a mí me gusta tomarme mi tiempo. Disfrutar, ver. Tratar de ver todos los secretos posibles. Y como yo normalmente no uso guías, pues hay cosas que tardan. Que tardan en encontrarse. Tengo que decir que suelo usar guías únicamente para cosas así específicas. En plan muy, 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 muy específico que yo ya diga. A ver, lo he intentado todo y no sé cómo avanzar. Me pasó el otro día, por ejemplo, con el Digimon Cyber Story. Con el Digimon Cyber Slough. Que capítulo, capítulo qué? Capítulo 15 creo que fue. Estuve ahí dando mil vueltas como un imbécil. Digo, pero qué coño, cómo continúo. Yo ahora las secundarias no las quiero. En este momento las secundarias que tengo aquí no las quiero hacer. No las quiero hacer ahora. Las quiero hacer para el siguiente capítulo o para el siguiente. Ahora no quiero. Quiero seguir la historia. Y no daba en contra cómo cojones seguir la historia. Porque, a ver, hay momentos donde el juego te dice, haz lo que tú quieras y ya está. Pero no te dice exactamente qué tienes que hacer para avanzar la historia, ¿vale? A veces no te lo dice. Y entonces, como, bueno, una de dos. O registro absolutamente todas las zonas hasta que me salte una escena. O directamente paso de todo y busco una guía. Al final decidí buscar la guía porque era el paso más rápido. Entonces, pues bueno, vi lo que tenía que hacer. Y dije, ahora, pues lo hago y ya después ya veremos. De hecho, ahora con Digimon Cyber Slough. Digamos que estoy descansando un poco porque llevo unas semanas dándole caña para conseguir Digimon y conseguir cosas. Y digo, buah, déjalo, que aún me quedan capítulos todavía. Aún me quedan capítulos todavía, yo creo, de historia. Así que vamos a parar un momento. Vamos a dejar el juego aquí aparcado un rato. Vamos a seguir con el Last Recode. Vamos a seguir con el hack. El GU Last Recode. Y acabando el capítulo, lo que es el segundo episodio, lo que sería el segundo volumen de este Last Recode, pues volvemos al Digimon y seguimos haciendo cosas. Porque ahora llevo, dejad que haga memoria, 275 Digimons creo que llevo ahora registrados en la Digipedia. Y son unos 340 y yo por lo menos quiero conseguir, conseguir 300. Por lo menos llegar a los 300. Que va a costar la puta hostia. Ya llevo cerca de 300 horas de juego y os puedo decir que, hostia, que para conseguir algunos Digimons... Y luego me falta el Hackers Memory, que aún no lo he jugado. Que aún no lo he jugado. O sea que también voy a tardarme ahí mi tiempo. Aunque bueno, yo espero, yo espero que lo que es el tema de la Digipedia y algunas cosas se compartan. O sea, que se compartan entre los dos juegos. Porque como no se compartan entre los dos juegos, me voy a volver loco. De todas formas, yo creo que luego para conseguir el resto de Digimons que tengo... Porque es que hay Digimons que no los puedes conseguir si no te pasas el Hackers Memory primero. Entonces, voy a ver hasta qué punto saco Digimons en el Cyber Slough. Hasta que me canse y demás. Yo creo que luego voy a ir para adelante. Terminar el Cyber Slough. Irme al Hackers Memory. Ver que... De qué va la historia. Ver cómo funciona todo. Ver si comparten lo que son datos de Digimons y comparten cosas. Y tengo entendido por ahí, no sé dónde lo vi o qué sé. Que hay una... Que parece que hay partida plus. Parece que hay partida más. Que hay new game más. Pues... Pues igual me hago este new game más. En el Cyber Slough. Para sacar lo que es el resto de Digimons. El resto de cosas. Yo soy ultra fan de Digimons. A ver. A mí Pokémon me gusta. Pero no me gusta. Y como... Soy ultra fan Pokémon. Quiero todos. Quiero todo. Quiero... No. No, 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 no. No soy aficionado. Súper ahí de entendido. De súper... De súper Pokémon. O sea. Es una cosa que está ahí muy chula. Tienen juegos bastante interesantes y tal. Pero no es... Digamos... El tipo de... De juego para mí. ¿Vale? Pokémon no me atrae tanto. Tengo por ejemplo el juego este que se llama Nexomon. Digimon. Que es... Que es... Una especie de Pokémon. Pero indie. Que... Que está chulo. ¿Vale? La verdad está chulo. Pero me recuerda tanto a Pokémon. Que a veces... Juego un ratito. Y luego de repente me tira para atrás. Digo bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Y ya jugaré otro día. Porque de verdad... Me mola Pokémon. Pero no es ahí una cosa ahí que me vuelva loco. ¿No? A mí dame Digimon. A mí dame Digimon. Y dame todas las cosas basadas en Digimon. Todo lo que quieras. Cosas relacionadas con Digimon. Lo que quieras. Pero Pokémon poquito. Pokémon poquito. Y nada. Ahora quiero ver si... A futuro me compro... Me compro el Digimon World Next Order. ¿Eh? Que lo he visto por ahí. Tiene pintaza. Pero bueno. Eso ya muy a futuro. Porque ahora tengo pendientes otras cosas. De hecho ahora en... En junio. El 14 de junio creo que es. Sacan por fin las colecciones de Kingdom Hearts. A Steam. Que ya iba siendo hora. Joder Square Enix. ¿Cómo has tardado? Jomío. Y quiero... Quiero comprarme la primera colección. Que viene el 1 y el 2. Y viene el Change Memory y alguno más. ¿Eh? Pero quiero pillar esa colección primero. Eh... Y luego probablemente me pille ya el 3. A ver. No soy ultra fan de Kingdom Hearts. Tengo que admitir que no es un juego... Yo sé que hay gente que es súper ultra fan de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts y tal. Yo... A ver. Me gusta. Me gusta. Pero... No es ahí que me mate por el juego este. ¿Vale? El que más me gusta a mí es el 2. El 2 me fascina. Me flipa. Me encanta. Cada vez que tengo oportunidad me lo rejuego. Y por eso justamente quiero comprarme la colección esta. Porque quiero rejugarme al 2. Además, como parece que es una versión nueva. Es el Final Mix. Este que no llegó a España. O sea, no llegó a Europa. Yo supongo que tendrá cosas nuevas. Que no hay en el de Play 2. Entonces... A ver. Es cuestión también de mirar a ver qué tal es. Y... Y bueno. No. Como digo. No son juegos que a mí me ultramate ahí por ellos. Lo que es el Kingdom Hearts. Que estoy ahí deseando que sigan y que tal. A ver. Llegó... Hubo un tiempo cuando yo estaba enganchado a la saga. Estuve enganchado a la saga en su época. Cuando salió en Play 2. Yo me lo flipé. El primero y el segundo me lo flipé mucho. Luego cuando vi que empezaban a sacar... No. Pues este para no sé qué consola. Este otro exclusivo para la otra. Este otro exclusivo para no sé qué. Y que tardaban un siglo en sacar el 3. Dije... Nada, nada, amigo. Ya. Ya, mira, ya. No me voy a comer la cabeza con esta saga. Porque no me vale la pena. No. No me vale la pena. Mira, gente. Yo lo digo tal cual. Y lo he dicho toda la vida. Y lo seguiré diciendo. Los exclusivos matan los videojuegos. El exclusivo permanente es una mierda. Y el exclusivo temporal hay que hacerlo más corto. Y fíjate que guay. Que es que el tiempo me ha dado a mí la razón. El tiempo me ha dado la razón. Porque a Square Enix, por ejemplo, no le ha quedado cojones de quitar Kingdom Hearts exclusivo como lo tenía. Y ponerlo en Steam también. Y muchos juegos ya salen multiplataforma. No renta, gente. Porque no todo el mundo se puede permitir comprar la consola exclusiva. O comprar el no sé qué exclusivo. O comprar el no sé cuánto exclusivo. No todo el mundo le llega la pela. O págase las facturas y pa' comer o pagas en vicios. Entonces, la empresa se tiene que amoldar al usuario. Amigo, mucha gente, y más a día de hoy, está comprando PCs buenos, PCs gaming, y gastando dinero en juegos. Me compro una máquina buena que me sirve para todo. Un PC que me sirve para absolutamente todo. Y en Steam ya habrá juegos. Ya me compraré en Steam o ya me compraré en la plataforma esta. O ya me buscaré en la vida. Porque, gente, hay muchas personas que no se pueden gastar 300 pavos ni 500 pavos en una puta consola cada 2-3 años. No llega el dinero para todo. No llega el dinero para todo. Y eso, al cabo del tiempo, se está demostrando. El exclusivo no sirve. A día de hoy, el exclusivo ya no sirve. Y ya sé que habrá gente que vendrá por mí, me criticará, me dirá no sé qué mierda. Me la suda. Al final, el tiempo me ha dado la razón. Sé que yo no suelo debatir ni meterme en polémicas, pero yo alguna vez sí que lo he dicho. Que a mí lo del juego exclusivo me parece una gilipollez. Sobre todo el permanente. A ver, si lo haces de manera temporal, lo pones un añito, ok. Pero si quieres vender, amigo, ponlo multiplataforma, que te va a ir mucho mejor poniéndolo multiplataforma desde el primer día. Así te lo digo. Así te lo digo. Porque, como digo, yo, por ejemplo, soy una persona que yo hace mucho tiempo que no salgo de Steam. O sea, yo compro en Steam, exclusivamente en Steam. Y hay muchísima gente que compra exclusivamente en Steam. Tú le hablas de Epic y dices, ¿Epic, eso qué es? Tú le hablas de otra tienda digital y te dicen, no, gracias. O le hablas de consola y te dicen, no, no. Hay mucha gente que ha dejado la consola y que solo compra en PC. Y que solo compra exclusivamente en Steam porque es la plataforma más grande y es donde hay más juegos y es donde hay más cosas. Y puede que a no todo el mundo le guste Steam y que a veces Steam falle y que a veces haga el tonto, pero vamos a ser realistas. Donde la gente más compra es en Steam. Donde la gente más juega es en Steam. Entonces, amigos, si tú haces un exclusivo... Si tú haces un exclusivo en una plataforma donde no todo el mundo juega, al final quien pierde dinero eres tú como empresa. Y esto es lo que le ha pasado, pues bueno, a Square Enix y a otros muchos que... No, 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 exclusivo. Ya será el usuario el que se adapte. No, no, amigo. Es que ese es el problema. El usuario no se tiene que adaptar a ti. Tú como empresa te tienes que adaptar a cada uno de los usuarios. Al dinero de los usuarios, sobre todo. Porque al final... Al final, la gente te compre mucho o te compre poco, sigue siendo tu cliente. Tú tienes que darle opciones a tu cliente. Tú a tu cliente le tienes que dar opciones. Si no le das opciones, amigo mío, el cliente no compra. Punto. Así tal cual. Eso ha sido de toda la vida de Dios y sigue siendo hoy en día. Tú si al cliente no le das opciones, tú si al cliente le jodes y le tocas los huevos, el cliente te dice no y te jodes. Y a las pruebas me remito. Mira cómo están muchas de las empresas de videojuegos grandes. Están en la mierda. Porque no, no, no. Yo por mis huevos esto. Exclusivo, exclusivo, exclusivo. Amigo, exclusivo una vez vale. Exclusivo dos veces vale. Exclusivo siempre no. 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 Y eso es lo que ha pasado. Ha pasado con muchos juegos. Mira, fijaos que... Pusieron exclusivo durante muchos, muchos años. La saga... La saga Ninja Gaiden. Y cuando la saga Ninja Gaiden vendió en Steam, ¿cuánto dinero no se sacaron de esa venta, amigos? Mucha gente que nunca había jugado a Ninja Gaiden y se lo compró. Y se compró la trilogía. Tú, tú si a la gente le pones el juego en las plataformas, la gente compra. La gente no piratea. Piratea cuando tú haces el gilipollas y le dices no, no. Por cojones tienes que comprarte esta consola o tienes que hacerte una cuenta en esta plataforma si quieres jugar a esto. Ay, amigo. Es que a lo mejor no me compensa. Entonces ahí es cuando la gente dice no, no, no. A piratear. Amigo, no. Tú a la gente le tienes que dar condiciones, le tienes que dar opciones. Tú a la gente le tienes que hacer rebajas. No todo el mundo te compra el juego a precio completo porque no todo el mundo puede. No todo el mundo puede pagarse 50 euros de salida. Pero a lo mejor tú le haces al mes una buena oferta. A lo mejor ese juego de 50 se lo pones a 20 euros y te lo compras. Porque esos 20 euros sí se los puede gastar. Sí se los puede permitir. ¿Qué es menos dinero? ¿Qué vale? ¿Qué es menos dinero que 50 euros? Sí, pero es dinero. Al cabo del año sigues ganando pasta igual. Ahora, claro, si haces el merluzo y estás todo el día. Yo si no gano... No, no, no. Yo aquí pienso solo en ganar. A ver, amigo. Piensa solo en ganar. Pero piensa en ganar también popularidad. Piensa en ganar también al público. Y que la gente diga, hostia. Pues esta empresa me mola porque me hace esto, esto y esto. Y me va bien. A mí como usuario me funciona. ¿Qué pasa? Que si tú te encoñas como empresa en que lo único que quieres es ganar, 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 ganar dinero. Lo demás, amigo, claro, pierdes prestigio. Pierdes usuarios y pierdes un montón de oportunidades. Y así te vas a la mierda. Porque hay gente que no está dispuesta a pasar por el aro. Ni a decirte que sí, que sí, que sí. A ver. Es verdad que hay mucho fan extremista. ¿Vale? Pero hay otros fans y otra gente que dice, oye amigo, vamos a ver, yo quiero el juego este aquí porque me es más fácil tenerlo aquí. Si tú me lo tienes allí, no te lo voy a comprar. Si tú ese juego, vale, me lo vendiste, el lanzamiento me lo vendiste a 50 euros, yo no lo pude comprar. Como no me lo rebajes hasta los 20 euros, que es lo que me puedo gastar, yo no te voy a comprar ese juego. Y hay mucha gente que es así, que no quiere gastarse 50 euros. En un juego, ni 80, ni 70, que no le llega al bolsillo. Que a lo mejor no quiere pagar ese dinero. O no puede pagar ese dinero. Entonces las empresas se tienen que adaptar. Con esto de la digitalización, a muchas empresas se les ha ido mucho la olla y creen que son los reyes del mambo. Y creen que, uh, o sí, porque nosotros... Bueno amigos, tranquilos. Tranquilos. Relax. Que esto de la digitalización aún hay que trabajarlo. No me puedes vender un juego digital por 70 euros y un juego físico por 70 euros. Yo lo siento, pero no. Tú a mí el juego físico, que es donde me traes la cajita y demás, me lo puedes vender por 70. Pero el digital, que solo trae el juego y exclusivamente trae el juego, a mí no me lo puedes vender por 70 pavos. Así. Tal cual te lo digo. Y después de 4 años o 5 años de haber sacado el juego, no me lo puedes seguir poniendo a 50 euros. Porque no te lo voy a pagar. No te lo voy a pagar. Si he visto yo, y seguramente muchos lo habrán visto también, hay un juego en Steam, que es un juego de simulación de trenes o algo así, que cuesta 100 napos. Yo no meto 100 napos en un juego de simulación de trenes, por muy bonito que se vea estéticamente. 100 pavos por un simulador. Venga, no me jodas. Habrá quien lo haga, pero... Yo no, no, o sea... Yo quiero jugar, no quiero... ¿Se me entiende, no? A ver. 100 pavos por una colección de juegos, a lo mejor... Yo qué sé, me pones 300 juegos y son 200 euros. Bueno, oye, a lo mejor ya son 300 juegos. Ya me estás hablando a mí ya de algo más o menos. Pero, hombre, por un puto simulador, casi 200 napos... A ver, colega, no sé qué quieres que te diga. Y como eso, pues muchas otras cosas. Ya veréis ahora, cuando salga el Kingdom Hearts en Steam, ya veréis el éxito que tiene el juego. Porque... Y esto lo digo ya, y no creo que me equivoque... ¡Ojo! Me puedo equivocar, pero no lo creo. Os aseguro yo que la gente que ya lo haya comprado en alguna otra plataforma, se lo va a comprar en Steam también. Y el que no se lo haya comprado en ninguna plataforma, en Steam se lo va a comprar seguro. ¿Vale? Kingdom Hearts es una saga muy golosa. Hay a mucha gente que le gusta. Hay mucha gente que en su época no lo pudo ni jugar. ¿Va? Seguramente, ahora mismo, en cuanto lo puedan echar mano, lo van a echar mano. Vamos, segurísimo. Segurísimo. Porque ha pasado con la saga... Ha pasado con Ninja Gaiden. Ha pasado con los Persona. Ha pasado con muchos de esos juegos que eran exclusivos y ahora se han vuelto multiplataforma. Y han empezado a vender como churros. Porque a la gente le vendes el juego y te lo compras. Pero a la gente le tienes que dar, como digo, opciones, comodidad. No le puedes obligar a que acepte únicamente tus condiciones y ya está. ¡Es que son mis condiciones como empresa! Ya, bueno. Tus condiciones me parecen guay. Que tengas tus condiciones, reglamento y demás. Pero a mí como usuario no me puedes estar puteando. Porque te lo paso una. Te lo paso dos. Y te lo paso tres. Pero a la cuarta ya no te la voy a pasar. A lo mejor a la tercera ya ni siquiera te la paso. A lo mejor ya no te la paso ni a la segunda. Por ejemplo, ahora Ubisoft lo está haciendo todo muy mal. La gente está de Ubisoft hasta los huevos. Yo incluido. A ver. Esta mierda de condición que han puesto ahí de que... Ah, no. Es que si en un año no has entrado a la plataforma, te lo cerramos. Todo. Oye, amigo. Pero es que en un año a mí me puede pasar muchas cosas. Puedo estar enfermo en el hospital y no poder permitirme entrar en el chisme. Puedo haber tenido un accidente. Me puede haber pasado cualquier cosa. Puedo estar de mudanza. Puedo estar... Cualquier mierda. Tú no me puedes exigir que yo entre a mi cuenta así porque... Porque es que si no has tenido un año... Oye, pues a lo mejor no he tenido tiempo en todo el año a entrar a esa cuenta. No, es que te mandamos mensajes y avisos ya, pero es que a lo mejor yo no estoy pendiente del correo todos los días. O sea, tú no puedes ponerle condiciones de mierda a la gente que te compra. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque tú le pones condiciones a la gente que te compra y la gente que te compra dice, bueno, pues mira, a mi lista negra esta empresa porque me está haciendo esto y no me interesa. ¿Qué es lo que le está pasando ahora a Ubisoft? La gente cada vez compra menos en Ubisoft. La gente cada vez está más cabreada con esta empresa. Ya le pasó a Electronic Arts. Parece que Electronic Arts ya ha ido cambiando y ha ido más o menos... Sigue de mamona porque hay cosas que sigue haciendo muy mal, ¿vale? Pero ya parece que... Ah, pero ahora Ubisoft parece que está ahí en las ganas de... Voy a ser yo ahora la mala. Quiero el premio. El premio este que me dan por ser la peor empresa de los videojuegos del mundo. Las quiero, quiero. Quiero el puto premio. Porque si no, yo no entiendo las cosas que están haciendo, las ideas de bombero que están teniendo. O sea, a ver, la gente trabaja. La gente tiene su vida. La gente, a ver, eres jugador y muy bien. Puedes ser todo el jugador que quieras. Pero también tienes vida. Fuera de lo que es la pantallita. Te puede salir un viaje. Te puede salir lo que sea. Y en ese momento pues no vas a tener internet o no vas a tener posibilidades. Tú no me puedes cerrar una cuenta donde yo he gastado mi pasta. O sea, mi dinero es sagrado, amigo. Que me cuesta sudor y lágrimas obtener el dinero. O sea, vamos a ver. No, no, no pueden ir así de chulos. De, ah, somos la empresa. Nosotros hacemos. No, no, amigo. Ya os ha demostrado el público varias veces además que vosotros no hacéis. Vosotros, si el público os dice no, tenéis que adaptaros a ese no que os ha dicho el público. Porque la gente no está, no está para pasar por el aro ni para, ni para lamernos las botas. Habrá muchos gilipollas que os laman los huevos porque sois empresa y es que si las empresas... Muy bien. Pero habrá otros que os dirán, bueno, amigo, tú eres una empresa, está muy bien, traes mis videojuegos, que está muy bien. Pero, oye, tienes que adaptar esto, esto y esto porque a mí esto, esto y esto que estás haciendo no me gusta. Y te tendrás que joder y te tendrás que adaptar. Así de claro. Así de simple. Square Enix tiene el problema que tiene ahora porque ha tardado mucho, mucho, mucho tiempo en sagas suyas muy importantes ponerla multiplataforma. Porque Kingdom Hearts ha tardado mucho tiempo en sacar las multiplataformas. Y tiene sagas muy grandes que están tardando también de ponerlas multiplataformas. Sagas y cosas que la gente ha pedido. Es que además lo que más gracia me hace es que muchas veces las empresas se encoñan en gastar un dineral, ¿vale? En traer una IP nueva, ultra, no sé qué. Cuando la gente lo único que le ha dicho, oye, ¿tú ves este juego antiguo que tenías en esta consola? La quiero multiplataforma y que funcione en todos los sistemas actuales y ya está. Quiero ese juego de ahí, lo quiero en Steam. Renovado. Quiero ese juego renovado en Steam. La gente, o sea, que la gente pide IPs nuevas, sí. Pero la gente también está pidiendo IPs muy antiguas que lo único que tendrían que hacer es un lavado de cara y ponerlo en multiplataforma. Y ya está. Gastarían menos dinero y ganarían mucha pasta. Pero como se encoñan en... No, 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 no. IP nueva, venga, para adelante. Pero esa IP... Esa IP... Es que la primera parte ya vendió Regulín. Vamos a sacar la segunda a ver si vende más. A ver, si la primera parte ya vendió Regulín, no te empeñes en sacar ya la segunda parte. Pule más la segunda parte. Y mientras tanto, coges ese otro juego de la consola del año de la pera. Le das un lavado de cara. Y lo sacas para que funcionen todos los sistemas. Lo sacas multiplataforma. Para ir sacándote un dinerillo. Joder, anda que Square Enix, por poner un ejemplo, no tiene juegos antiguos. Eh... Que eran una brillantez. Que no están multiplataforma. Pues porque no están esos juegos multiplataforma. Konami, por ejemplo. Konami sacó la colección esta de los Castlevania. Pero, ¿dónde está el Symphony of the Night? Que es el que más gusta. Que es verdad, que gusta a muchos de la saga. Pero a la gente el Symphony of the Night le flipa. A lo mejor no es ni siquiera el mejor juego de la saga. Pero hay mucha gente que le flipa. Y lo está pidiendo. ¿Por qué no haces una revisión del juego y lo subes a las diferentes plataformas para que la gente te lo compre? No, es que estamos ganando poco dinero. Estamos gastando mucho en nuevas IPs. Y claro, a ver amigo, pero es que la gente te está pidiendo nuevas IPs. Sí. ¿Te está pidiendo nuevas IPs? Sí. Pero ¿cuánta gente no te está pidiendo esos juegos antiguos que los renueves y los pongas en las plataformas? No, es que la gente piratea mucho los juegos viejos. Hombre, claro. Si están descatalogados y no los encuentran para comprar, ¿qué cojones? No me gusta la piratería. Yo hace mucho tiempo que no me gusta este plan. ¿Vale? Me parece una forma muy rastrera de robar a las empresas. Pero es que hay empresas que se lo buscan. Tienes ahí ese puto juego. Solo tienes que hacer... Solo tienes que crear un puto archivo que te puede llevar a crear un archivo. Dos semanas. Tres días. Para que ese puto juego funcione en todas las plataformas de manera correcta. Y ya está. Solo hay que crear un puto archivo. Y tú en vez de coger y gastar ese... ¿Yo qué sé? ¿Cuánto puedes gastar? Pongamos... Pongamos una cifra. Un millón. ¿Vale? Pongamos una cifra así exagerada. Gastar un millón en hacer ese único... Ese único arreglo de mierda. ¿Vale? Para que el juego funcione en todas las plataformas. Y tú te gastas más de 20 millones en un juego, en una nueva IP. Que a la mayoría de gente no le interesa. Lo de las nuevas IPs está muy bien. Que se saquen juegos nuevos está muy bien. Pero, hombre, si hay gente que te está pidiendo juegos antiguos, porque no... O juegos... ¿No tiene por qué ser todo triple A? ¿No tienes por qué vender todo ahí mega triple A? Venga, triple A, triple A. No, 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 amigo. No te gastes tanto dinero a la gente. ¿Tú haz de un juego entretenido a la gente? Que te digo yo, que sea triple A o no, te lo va a comprar. Haz un buen anuncio de ese juego, que la gente lo pueda ver. Ya verás tú cómo la gente te lo compra. Que no es tan difícil. Yo creo que no es tan difícil mantener contento a la comunidad. Joder, si hay mucha gente que lo único que está pidiendo, por ejemplo, es que adapten antiguos Tales of. Hay mucha gente que están diciendo, adapta antiguos Tales of a las nuevas generaciones y pon multiplataforma. ¡Hostia, amigo! Ya no te estoy diciendo que hagas un juego nuevo. Te estoy diciendo que adaptes ese juego para que yo lo pueda comprar en Steam, por ejemplo. Pero bueno, las empresas ya sabemos cómo son, ¿no? Al final hacen lo que ellas quieren y al final así se meten las hostias y los batacazos que se están metiendo últimamente. Porque cuando tú... Porque ya lo he hablado con alguna gente, ¿no? O algunas personas que son jugadoras, ¿no? Que últimamente pues están encoñadas en querer agarrar público nuevo, público nuevo, público nuevo. Y amigo, a ver, es que tú no puedes pretender agarrar únicamente público nuevo y olvidarte de los que llevamos años jugando. Y olvidarte de los que llevamos años aquí. Tú puedes agarrar público nuevo, estoy totalmente de acuerdo. Oye, es lo que tienes que hacer como empresa, que la gente se anime y demás. Pero, a ver, es que hasta incluso público de ahora, gente que acaba de empezar, que ha jugado juegos nuevos con gráficos de la polla, están empezando a probar juegos retros y están pidiendo juegos retros. O sea, vamos a ver, si la gente nueva... Si la gente nueva te ha dicho, vale, sí, IPs nuevas muy bien, pero yo quiero los retros también. Oye, te están diciendo, oye, amigo, yo quiero los retros, no sigas únicamente por el camino de no, no, vamos a amasar, a ver, a ver hasta cuánta gente más podemos amasar. No, no, a ver, amigo, te están pidiendo juegos retros. No te están pidiendo que hagas únicamente IPs nuevas, y triple A, y triple no sé qué. No, 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 la gente te está pidiendo cosas antiguas. ¿Por qué no le das un lavado de cara a esos juegos que la gente te está pidiendo y los pones en la plataforma a vender? Te vas a sacar dinero. Bueno, si la gente te lo está pidiendo, ¿será porque lo quiere comprar? ¿A qué lo van a querer comprar? Hombre, si no lo pones en la plataforma, pues obviamente no te lo van a poder comprar. Si el producto es inexistente, la gente no puede hacer así con arte de magia y que el producto aparezca. Hombre, a ver, vamos a ser sensatos. Si más de 20 personas, porque son más de 20 personas, te están diciendo, oye, quiero tal juego. Hombre, igual deberías decir, hostia, es que me están pidiendo tal juego. Debería de... Hombre, fijaos Resident Evil 3. El remake, anda que no ha vendido. El 4, el remake, anda que no ha vendido. ¿Me estás diciendo que esos dos juegos remasterizados no vendieron? ¿Con los remakes que le hicieron? Hostia, amigo. Y son viejos. ¿Son viejos? ¿O son de ahora? No, no, son viejos, ¿no? La IP original es antigua. Le han dado un lavado de cara. Lo han hecho bien. Yo no lo he jugado, pero sé que hay gente que lo ha jugado y he visto algún gameplay. A la gente les ha flipado. Y no, han ganado dinero. Eso es lo que tienes que hacer. No solo, a ver, yo soy la empresa y hago lo que me sale. No, no, no. A ver, como empresa puedes hacer lo que quieras. Ahora. La hostia que te puedes llevar... Eso ya es otra cosa. Bueno, en fin. Que llevamos casi una hora aquí dándole a... Siempre me pasa lo mismo. Me emociono. Me emociono. Y le damos ahí... Lo siento. De verdad, es que me gusta expresar lo que pienso sobre estas cosas. Porque a veces yo pienso que las empresas son unas abusivas. Y no se puede permitir que hagan lo que les da la gana. Eso no es así. Eso no es así. Tienes como persona a la que te venden sus productos. Tienen que respetar a ese cliente. A esos cientos de clientes. No soy el único. Hay mucha gente, como digo, que solo quiere comprar en Steel. Pues macho. Esa gente a lo mejor no te quiere comprar consola. Haz el juego multiplataforma. Que no va a haber problema. Saca esa IP que te está pidiendo la gente. La gente no te está pidiendo que saques un nuevo Soul. No te está pidiendo que saques un nuevo Dark Soul. Te está pidiendo que saques ese juego de hace 50.000 años. Que lo renueves y que lo saques a la plataforma. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, comentarios de... De alguna gente. No, es que hacer... Por ejemplo, no. No, es que hacer Final Fantasy VI Remake. Es que costaría mucho dinero. Es que costaría mucho tiempo. Bueno, a ver... Sí, sí. Pero no hace falta que lo saques en un año. Puedes ponerte a trabajar en ese Final Fantasy VI Remake. Tranquilamente. Que el estudio te vaya dando el dinero que necesites. Lo vas trabajando despacio. Y mientras tanto, que el estudio se dedique a sacar otros juegos. Es muy fácil. Mira, para... En vez de sacar tres juegos triple A el mismo año. Tú coges y le dices... Bueno, pues mira. El triple A que va a haber y en el que se va a invertir dinero. Final Fantasy VI Remake. Desde... Tal año a tal año. Es que va a costar seis años. Pues seis años de desarrollo. Ya está. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Hips pequeñas. Uy, es que el usuario de no sé qué... Con otras tantas mil personas han hecho una... Una... Una petición de que se saque tal juego del año no sé qué. Pues mira, no vamos a hacer un remake porque gastaríamos mucha pasta. Pero podemos hacer un pequeño remaster. Le hacemos cuatro arreglos que funcionen en todas las plataformas y vía. Ya está. No es tan difícil. Joder. Es que parece que lo único que se tiene que sacar son triple A. Es que no. Es que hay que sacar triple A. No. No. Todos los días no. Todos los años no. No hace falta sacar todos los años triple A. Ni todos los putos meses. Saca triple A. Cojonudo. Pero no te olvides del 2A y del 1A. O si te están pidiendo más de 5.000 personas un juego antiguo de no sé qué. Pues mira, cógelo. Hazle cuatro mierdas. Y mételo a las plataformas. Es que no es tan difícil, cojones. Es perder dinero por perder dinero. Es que no me enrollo más. Entonces tengo que estar ahí pendiente para que no haga el tonto el juego y que no haga el tonto el esto. A ver. Da, 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 da.